Wow, ¿en serio? Creí haberte enseñado que no deberías hablar con extraños. ¿En serio creí haberte enseñado eso? Papá, ella no es como las gemas piensan que es. Ella no es una enemiga. Está bien, pero eso no explica por qué las cosas están sucediendo de repente. No, no estoy seguro de lo que está pasando, pero no podemos decir que esto lo esté haciendo perla oscura. O al menos no lo creo por ahora. Greg, necesito que me ayudes a instalar una aplicación en el celular de Steven. Oh, ah, seguro. Aguarda aquí, amigo. Estoy seguro de que podremos resolver las cosas, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede con la aplicación? Estoy tratando de instalar una aplicación de seguimiento para que los padres controlen dónde están sus hijos. Wow, un momento, ¿monitoreo? ¿No crees que eso es demasiado? Es por el bien de Steven. ¿No crees que por su comportamiento últimamente esto no es necesario? Perla oscura, ¿qué haces aquí? Dije hasta pronto, ¿o no lo hice? ¿Pero qué? Ah, como sea. Perla oscura, necesitas hablar con las gemas ahora mismo. ¿Cómo? Ellas tienen la loca idea de que tú eres un agente secreto de Diamante Amarillo y... Oh, averiguaron tanto. Eso no es sorprenderse. Sí, lo sé. Suena una locura, pero... ¿Qué, qué? Eh, supongo que esa pérdida te habrá encontrado información mía sobre lo que decían de mí en el planeta madre. Y bueno, si ese es el caso, tus amigos tienen una verdad a medias. Sí, fui enviada por Diamante Amarillo para ser su agente secreto. Y sí, he estado ospiándote a ti y a tus amigas. Pero lo que esos rumores no pueden decirte es que tengo mi propia agenda. Y hablando de eso, ¿qué querías contarme, Steven? ¿Qué, qué? Como dije, tengo una agenda, Steven. Y sea lo que sea que me quieras decir, de seguro es lo que estoy buscando.